Nada más mencionar esto, no me tiro al suelo ni me victimizo, pero creo que la audiencia de Sin Censura merece toda la transparencia y toda la honestidad y que yo aclare algunas cosas que se dicen que me parecen no solamente injustas, sino calumniosas, difamatorias. Dicen que hay intereses oscuros de Jesús Lemus, autor del Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, y que yo le fui a hacer el caldo gordo a los conservadores a la derecha y que buscaba tumbar con mi participación al fiscal y golpear al presidente. A ver, digan lo que quieran de mí, pero si hay un personaje que el presidente ha reconocido una y otra vez en las mañaneras, a ver si me siguen escuchando, Ceci, porque veo que bajó la señal. Muy bien, fíjense lo que voy a decir. Si hay un personaje al que el presidente admira, aprecia, es a José Hernández, el caricaturista José Hernández, a quien hemos visto en más de una ocasión en una fotografía en Palacio Nacional, y el presidente dice, pónganme la caricatura de José Hernández. Bueno, ¿alguien puede dudar del compromiso con la cuarta transformación con que le vaya bien al presidente de José Hernández? Yo creo que no. O sería muy idiota o muy mezquino decir, no, Hernández de la jornada contra el presidente. Claro que no. Pero eso no le quita lo crítico a un monero, a un chamuco como José Hernández, quien de la mano de Rapee y de El Fisgón hacen un gran programa en Canal 11 y publican en la jornada. Bueno, hay un cartón que publica José Hernández que me parece muy cabrón. Y yo pregunto, ¿por esto vamos a, entre comillas, linchar a Pepe Hernández? Al contrario, yo digo, maestro, me quito el sombrero. Qué pinche caricatura de premio de periodismo, de premio nacional de periodismo. El presidente en la mañanera diciendo, el fiscal no ha cometido ningún delito grave. Me lo dijo a mí, luego del planteamiento. Y por atrás, en un caparazón de tortuga, el rostro de Gersmanero diciendo, ni perseguido ningún delito grave. Qué fuerte el cartón, insisto, de una de las personas con las que más amistad tiene, a la que más confianza le tiene, de las personas que escucha, que aprecia el presidente José Hernández, caricaturista de la jornada. Échate ese trompo a la uña, mi querido Daniel. En momentos en que, pues a uno lo cuestionan, son gajes del oficio. Pero nada más para aclarar a la audiencia, a la que tú sabes, le tengo un profundo respeto. Vicente, es muy importante esto porque si el fiscal, en apariencia, no ha cometido ningún delito grave, quiero hacer un comparativo que el doctor Santiago Nieto menos, nada más se casó. ¿Que alguien fue a ensuciar su boda? Sí. ¿Quién es ese alguien? Ili Ortiz, el director del Universal. En cambio, el doctor Alejandro Gertz Manero fue imputado por investigadores por haber plagiado una tesis que le permitió formar parte de este circuito de investigadores que reciben importante dinero público, ¿sí? Y señalaron muy claramente este plagio, con el cual él se hizo un investigador. Desde, pues, estos investigadores que son del más alto nivel de nuestro país. El litigio que hizo en favor de sus intereses con el dinero, buscando el dinero del hermano Vicente, atropellaba a mujeres hasta de 90 años de edad, a la suegra. La situación de cómo persiguió a esta familia, rayaba prácticamente en querer mover a las máximas instancias, que ahí es en donde se rompe, desde mi punto de vista, la figura del fiscal imperial. Porque si algo hizo la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Fue concederle la libertad a estas personas, quienes afirmaron que le estaban fabricando delitos el propio fiscal. Yo no sé si eso es una cuestión grave o no, le preguntaría yo al presidente, ¿no? Igualmente salieron notas de que tenía más de 100 vehículos de lujo. Yo no lo puedo afirmar, simplemente fue una nota que se publicó. Y en toda esta situación te preguntas, ¿por qué casas en España? ¿Por qué operaciones con Andorra? ¿Qué tipo de alucinamiento puede llegar a tener un personaje de estos niveles, que finalmente quedan en una cápsula que el presidente definió muy bien contigo, Vicente, como si fuese un organismo público autónomo, ¿no? Y no porque tengas que tener un fiscal carnal, sino porque terminas a un hombre encapsulado, en donde están personajes de los tiempos de García Luna, de la extinta procuraduría, ¿sí? Gente de Medina Mora. Están allí, Vicente, están allí. Entonces, realmente la caricatura de Hernández dibuja que el fiscal tiene ciertos amarres con su pasado, por sus propios intereses, como ha quedado demostrado. Y que, ¿qué tanto estos intereses pueden, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, afectarlo a él, al también ser propietario de algunos inmuebles, creo que son tres en España? Me pregunto yo también. Ahora, ¿por qué no cuestionarse, Vicente, a las figuras más importantes de este país? Cuando tienen casas aquí y allá, y tienen una función pública, y dicen, bueno, ¿y esos bienes qué haces? ¿Los rentas? ¿Qué haces con esos bienes? ¿Los explotas? ¿Los aprovechas? Porque si los aprovechas y vas a disfrutarlos, pues no te da tiempo de realizar tu actividad pública, ¿no? Entonces, desde lo que pudiera ser esta alma mater, de la cual el ex-rector Ignacio Morales Lechuga manda señales, porque no las manda nada más por lo que él es, como un personaje, un notario público, sino como el ex-rector de la misma universidad, en donde estuvo Calderón, en donde estuvo Gertz Manero, ¿sí? ¿Qué significa todo esto que el Monero nos expone? Con algo que es categórico, Vicente. Y que también yo llevo, me llevo a la pregunta, ¿qué tiene que ser un delito grave? Cuando, sin cometer delito, alguien presenta su renuncia, porque no cometió ningún delito, y cuando quien se le cuestiona, desde su cargo se va contra los investigadores del CONACYT, y lo señala como si fueran criminales, Vicente. ¿Qué uso de la ley de manera facciosa es esa? En tanto que a Calderón no lo tocan, es libre de derecho, ¿no? En tanto que Salinas de Gortari, quien contribuyó a la enorme riqueza de Carlos Slim, y Slim es producto de todo esto, Vicente, y de Slim hay muchas cosas que decir, que comprometen recursos federales en este momento, grandes obras en este momento, y el tema de la línea 12 que a todos nos duele, en este momento y desde que ocurrió, nos lleva necesariamente a la reflexión de que este señalamiento del Monero Hernández estaría vinculado realmente, viendo la caricatura, que la veo yo aquí, con algo que es ni perseguido ningún delito grave, porque entonces lo que está haciendo es dormir todo a favor de determinados intereses. Sí insistiría yo en la reflexión del presidente de que sí hay criminales de cuello blanco, pero no son suficientes para una transformación, y quienes debieran estar no están. Por eso retomo tu participación, Vicente, categórica participación que permitiría que el juicio a Enrique Peña Nieto no se durmiera Vicente, no se duerma el juicio a Peña Nieto, que sea citado, que así como abrieron la casa de Alito, abran la casa de él, y no porque nos las tengan que mostrar, pero que se pida la presencia de las autoridades para poder revisar ese patrimonio, y de las autoridades internacionales en España. Esos desvíos, a ver, Vicente, desvíos a Irlanda. ¿Te recuerdas a un expresidente que vivió en Irlanda? Un pelón orejón. Desvíos a España, ¿sí? ¿Qué hijos de personajes políticos también serían beneficiados? ¿Y qué hijos de expresidentes con estas transferencias, querido Vicente? El pacto de impunidad que se dio en la transición de Fox a Calderón y de la transición de Calderón a Peña Nieto es algo que se tiene que romper y no significa que sea venganza. Este es un asunto simple y llanamente de justicia, Vicente. Lo que tú fuiste a pedir por el pueblo de México frente al presidente es justicia. Te agradezco mucho, Daniel. Y como siempre, agradecido por tus reflexiones en este espacio libre como el viento. ¿Por qué no cerramos también promoviendo espacios independientes como el tuyo para que la gente siga hablando, reflexionando y debatiendo recio, Daniel? Claro que sí, Vicente. Pues muy contento de estar aquí contigo. Te mando un cambio en el paradigma de la justicia, de alcanzarse la justicia. Estamos en 4A República, querido Vicente, y en Twitter, en Homo Ex Novo. Siempre he complacido de reflexionar contigo y con la poderosa e inagotable audiencia de Sin Censura. Te mando un abrazo, maestro. Estamos en comunicación. Gracias, Daniel Marmolejo. El maestro Daniel Marmolejo. Vean en 4A República, guerra híbrida. No se lo pueden perder. Es un documental imperdible. Tienen que verlo ahí en 4A República y obviamente en los espacios de los incorruptibles que encabeza el querido Daniel Marmolejo. Ya llegó.